muy buenas a todos qué tal estáis bienvenidos a lord guzman gaming error bienvenidos a alan wake vamos a volver a pasar otro ratito de mosquitos y de sustitos con alan wake vale estamos capturando el juego continuamos partida a la luz gracias al licor casero de los anderson ahí estaba yo observando fuera de mi cuerpo era la noche en la que alis y yo llegamos a bright falls cuando alis desapareció tenía una oportunidad de ver qué ocurrió recordé mi sorpresa al ver la cabaña sin luces alis jamás las habría apagado alis alis esto es un recuerdo recordé que creí haberla visto bajo el agua hundiéndose en el oscuro lago mi último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito no podía encontrarla en aquella oscuridad debí de pensar que se había ahogado normal alis 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 Está muerta. Se ahogó. No, no, no. Es culpa suya que su mujer haya muerto. Culpa suya. Ella solo quería ayudarlo a escribir. Usted... Esa puta la viuda. Aún hay esperanzas. Coldron Lake es un lugar especial. Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas. Sí, ¿no? Ella quería que escribiese. Le diré qué hacer. Puede escribir su regreso. La historia se hará realidad. Y todo volverá a estar bien. Ella tenía a Alice. Y el manuscrito era el rescate que debía pagar. Ella lo que quería era que escribieramos. Claro, estaba obsesionada con que escribieramos. Sí. Escribiré. Lo resolveré. La traeré de vuelta. Me lo veía venir. No. Yo lo escribí. Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana, el manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Creía que estaba salvando a Alice. A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza, una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar. Interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo y a todos. Sein era débil y estaba muy lejos, pero yo le había incluido en la historia y su luz había bastado para liberarme. Ahora no está aquí. Yo sí porque así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. Debes darte prisa. Sabrá que estoy aquí. Volverá pronto. ¿Qué coño hace con el traje de buzo? Hace mucho tiempo le robo la piel a mi bárbara. Parece tan vieja. Me desperté confuso y aturdido, con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Lo único que podía hacer era huir. La semana en la cabaña estaba pasando factura. Perdía la conciencia a toda velocidad. Hostia. Seguro que aquello tuvo un coste terrible para Sein y lo sumió aún más en la cima en la que ahora moraba. Había logrado debilitar a la presencia oscura. Esa noche estuve a salvo. Pero tuviste el accidente de coche. ¿Qué? 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 Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Joder. Y a tomar por culo. O sea, nada más empezar el final del capítulo. Anteriormente en Alan Wake. Estamos en el siguiente. En la presencia oscura escribí una historia de terror que se hace realidad. Jager fue mi editora para asegurarse de que el relato la hiciera cada vez más y más poderosa. Una parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida. Podemos crear algo simplemente maravilloso. El daño influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. A que se vuelvan ciertas. Mi madre me dio un interruptor viejo. El chasqueador. Alice está en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Episodio 5. El chasqueador. Se espera una asistencia récord de los condados limítrofes. Naturalmente esperamos batir el récord de la fiesta de la C celebrada el año pasado en la vecina Wath. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado. Y creo que puedo resumirlo en dos palabras. Amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intentad reservaros para mañana. Y no os echéis a perder esta noche, ¿vale? Al final hemos acabado en la cárcel. Lo tengo. Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo. Bajo... Luz. Siempre iluminado. Siempre iluminado. O poco complicado. Bueno, comenzamos el episodio 5. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Me parece... Me parece como si la lengua se hubiera cagado en mi boca. Espera, ¿estamos en la cárcel? Esto está chungo. Es un buen resumen. Bueno, tío, tranquilo. Eso se dice siempre. Es la que sale en la canción. La señora de la luz. ¿Qué? ¿La chalada? Sí, la misma. ¿Vas a nombrar a todos los escritores famosos de Estados Unidos? Bueno, todos queremos algo, Seri. Yo quería mi... Lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. ¡Oh! Vuelva, vuelva a su celda, Stephen King. Si quiere salir de aquí, será por encima de mí. Un momento. ¡Esto va a tener cuidado! ¡Oh, Dios mío! Luz. Necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra ellos. En el despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Ay, tío! ¡Sin luz somos como patos de feria! Tranquilo. Puedo activar la electricidad de emergencia. No dejes de iluminar. Vamos. Vamos. Vale. Esto es otra cosa. Pero, ¿dónde se ha quedado mi colega? Aquí están sus cosas, Wake. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Bajo la luz se les puede herir. Solo bajo la luz. Solo bajo la luz. Voy a encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Luz. Corre. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Vamos. Volvamos con su amigo. Wheeler, necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno, vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Hey, aquí está el tío de la radio, Maine. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. ¡Ey! ¿Esto es como una sociedad secreta? Más o menos. ¿Podría hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Wheeler. Le debo a una. Vale. Vamos, Wake. Por la parte de atrás. Y me saca a pie de pizza. ¿Crees que habrá manera de pedir una por aquí? No lo creo, amigo mío. Joder. Lo que acabó con Nightingale habrá destrozado los controles del portón. Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta. Debemos ir al otro lado por la azotea. Voy yo. Cuando cruce, abriré la puerta. Sheriff, cúbrame y quedese bajo la luz. ¿De acuerdo? ¿Estás seguro? Vale, pero deseprisa. Eres demasiado valiente, gilipuerja. Gilipuerta, eso. Sí, coño. Si hay que ir a través de la azotea, ¿no sería más lógico ir por aquí? Vale, pues va a ser que no. Tenía que llegar al tejado para pasar al otro lado del portón. Tú no eres tonta, ¿por qué no te entiendes? Te me voy a ir para allá. En forma de darte envenenado te vas a cagar, vamos. Pero ¿por qué te asustas? ¡Coño, ¿por qué estoy jugando? ¡Dios! Ni porque te digo yo te asustas. ¡Madre, por qué no te asustas! ¿Cómo coño llego ahí? Si no estuvieras jugando Alan Way, no me asustaría, ¿vale? Abrí la puerta muy bruscamente y golpeando contra el ventilador. ¿Cómo coño? ¡Oh, va arriba, chaval! ¡A la azotea! Ten cuidado porque aquí nos van a atacar. Vamos arriba. Lo imagínos fuera. ¡גaz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿ Może? ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Putos pájaros y putos controles de mierda de este juego. Porque este juego tiene unos controles que son malísimos, o sea... Pocos controles, vaya a ver... No sé cómo pasar, tío, con tanto pájaro, de verdad. No sé cómo pasar con tanto pájaro. No, 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 no lo sé, no lo sé. No sé cómo pasar con tanto puto mierda, cuervo. No sé cómo pasar. No, no, no. vale ya no hay pájaro si no hay pájaro ahora sí podemos intentar hacerlo con más tranquilidad porque ya digo que aquí moverse no es fácil yo creo que lo mejor va a hacer saltar fíjito lo que te digo eh sheriff la clave la noche se levanta a qué viene es una broma decimos que bright falls es el pueblo en el que se inspiró la serie este pueblo a veces es muy extraño a veces no me tiene que puente a la caja de mando es dañada cree que soy electricista espere joder 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 muy buena sheriff tener una aliada como usted siempre es uno nos vamos y y y y , y w még ee ¡Muy buenas, Sheriff! ¿Es usted una buena guardiana? ¡La sigo! ¡No se aleje demasiado de mí! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, Sheriff! No tengo mucha munición, así que... Y los neoyorquinos son maleducados ¡Muy buena! ¡Oh, qué bien me ha sentado arreglar el ratón! ¡Listo! ¡Tenemos vía libre! ¡Déjeme recuperar ciertas cosas, nena! ¡Punto de control! Vale, sigamos La cosa se pone seria ¡Wake, por aquí! ¡Veo luz! ¡Una emboscada! ¡Una emboscada! ¡Listo! ¡Siga, me... Me encargo de este Mierda Viene un gilipollas Me encargo de El de caña Muy buena sheriff Con su munición infinita Es usted la hostia Si me lo permite Que se lo diga Venga sheriff No tarde ¿Dónde coño estamos sheriff? No me jodas Quiero un apaño Mientras busco las llaves Hoy ya me he electrocutado Una vez ¿Y si yo busco las llaves Y usted sea chicharra Para variar? Vale Estarán en la oficina Del administrador Al otro lado del edificio Junto a la entrada principal Entendido ¿Qué pasa? Un mensaje de Barry Se estaba preocupando En la comisaría Quería que nos apresurásemos ¿Qué joder Barry? ¿Tú qué te crees Que yo estoy aquí De vacaciones O algo así? ¡Me cago en la puta de oro! Joder Por supuesto Granada de iluminación Como molan Las llaves del helicóptero Sheriff, lo tengo Ya estoy aquí con usted Sheriff, ¿qué pasa? Barry ¿Por qué no está adentro? ¡Dios, Dios, Dios! ¡Barry! 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 Ha conseguido entrar, güey Estará bien Joder ¿Cómo se está poniendo el tema, no? El chat está bloqueado Vamos, Wade Rodeémoslo Lo veremos en la parte de atrás Si, se os ve Otra solución no hay Por cierto Estamos Llegando A la parte final De este juego Y después Habrán novedades ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Va! Sigue luchando ¡Va! ¡Gracias! ¡Lo he! ¡Mierda! Creo que lo he perdido Si encuentra usted bien Esta mujer, Rambo No se va a encontrar bien Esta guerra solo es mía ¿No? ¿Sheriff? Podemos llegar a través de la librería Willard estará esperándonos en la parte trasera Oh, hola, Doc Lo tengo, no te preocupes Sara, ya era hora de que apareciera alguien Andar pegando tiros al aire es de idiotas Un día de estos van a matar a alguien Y adiós fiesta del venado Lo sé, vuélvete a la cama Viene parte de razón, Will El pueblo no puede soportar esto Vienen a por mí Cuanto antes me marche, antes podréis volver a vuestra vida normal Espero que tenga razón Vamos, ayúdeme a abrir esta puerta Espere, ¿tiene las llaves de la librería? Ventajas de ser la Sherry Una chica tiene que moverse ¿Usted tiene la llave de todo? La madre que te parió Uno de los objetos más inútiles de este juego Están aprovechando bien su presencia, Wade He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra No veo a Barry No veo a Barry Mire, Wade ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero Si no es él Poco queda Poco es que haya muchas opciones Oye, que ese cochecito se haya movido solo Me hace entre poca gracia y ninguna, ¿sabes? ¿Por qué coño va usted a través de la iglesia? O sea ¿No hay un sitio más chungo por donde ir? Que tiene que ser a través de la iglesia Y no es que no... Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el Pastor Howard ¡Mmm! Lo dije que la arreglara ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Sheriff! ¡Vienen! ¡Joder! Los ácidos grasos omega-3 son buenos para el corazón ¡Sheriff! ¡Vienen más! ¡Sheriff! ¡Joder! ¡Abra! ¡Abra fuego, Sheriff! ¡Coño! Vale No tengo mucho yo donde elegir Espérate Aquí hay... Aquí hay cosas Una granada Vamos a hacer... Eso es Vamos a hacer un poco inteligente Vamos a coger lo que nos den No está el tema Para andar desaprovechando las cositas Que nos van a atacar a la velocidad de los caballitos desbocados ¿Sabe usted? Vamos a hacer un poco inteligente Y no es lo mismo tener tres granaditas Que tener cero Y no es lo mismo tener ocho balas que tener ninguna O tener cuarenta y dos balas de... 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 De pistolitas ¿Sabes? Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura Con el pastor Howard ¡Mmm! Lo dije que la arreglara Ahí vienen ¡Ya vienen! ¡Sheriff! ¡Sheriff! Es que ya vienen No quiero acojonarla A usted Pero que... Ya vienen ¿Sabes? No van a tardar en estar aquí Del quince al dieciocho de septiembre Que rápido se nos ha ido el verano, ¿no? ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! Aprovecha ¡Bien! 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 ¡Hemos sobrevivido! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vámonos, Wake! ¡Enseguida! ¡Detrás de usted! Espérate, porque el pastor suele tener siempre algo que leer ¿Eh? ¿Está ahora leyendo mi novela? ¡Coño! Casi hemos llegado. Tenemos que atravesar el sótano para llegar al aparcamiento. Sí. No creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. Joder, ¿una cripta? ¿En serio, nena? No hay un lugar más oscuro en toda la ciudad. Tenemos que atravesar esto. Lo suyo no es ni medio normal, Sheriff. ¿Dónde vamos, nena? Usted conocerá... ¿Esto es un horno crematorio? No creo. Será la calefacción de la iglesia. Creo que es por aquí, Sheriff. ¡Joder! ¡Hola, conoce usted el camino del Señor! Oye, ¿quién ha lanzado la vengana? ¡Hola! ¿Te ha gustado esa? ¡Qué público más difícil! Pues tengo más. ¿Para qué son las luces de Navidad? ¡Protección, tío! ¡Como el ajo contra los vampiros! ¿Vampiros? Hay que cruzar el aparcamiento y subir la colina hasta el helicóptero. Me parece de puta madre. Me parece de puta madre. Pero déjame coger... ...munición. Bien. Voy listo. Solo tengo tres varas de escopeta. No las voy a malgastar. La tienda general de Brightfall se ha convertido en mi sitio favorito del mundo. Sí, ¿no? ¿Ves esta lámpara frontal? Es como tener superpoderes. Miras a una de esas cosas y se muere. Es mi ojo llameante de Mordor. Ojalá me hubiera callado. Sí. Quiero una linterna de cabeza. El último. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Tenemos una bengala. No es mucho. Pero algo es algo. ¿El helicóptero que lo tenía aparcado en Mordor o qué? ¡Vamos a jugar! No. ¡Éfalo! Yo tampoco Y el puñetero helicóptero Yo también Pero voy a ver si puedo coger algo más de munición Y ese tipo de cosas Así como el que no quiere la cosita No está de más tener una bengala Y ese tipo de historias ¡Oh! ¡Yes! Así Así mola un poco más el tema Pero espérate que aquí ¡Ahí más! ¡Apera sí! Pero esperarse que hay más cosas ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Sheriff! ¿Y si nos vamos? ¡Sheriff! 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 ¡Siga luchando, Wade! ¡Casi estamos listos para despegar! ¡Siga luchando! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Lléveme a B a Wade! ¡Que la estás jugando con la loca del pueblo, Al! Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar Espero que sepa cómo enfrentarse a todo esto, Wade Supongo que Nueva York están acostumbrados a este tipo de situaciones Sí, la ciudad del campo de batalla King Kong, Cocodero Un Mutante Y Alex Casey pegando tiro a los fines de semana Hasta hace dos días había 10 disparado en un campo de tiro El hombre trabajaba de policía allí Me contaba historias increíbles ¿Como esto? No, no, cosas malas pero normales Como en sus libros, Wade Yo solía burlarme diciéndole que era como Alex Casey ¿Ha leído mis libros? Pues claro Es bastante bueno como escritor Quizás abuse un poco de las metáforas Nadie me había dicho eso antes Vamos a salir en la central eléctrica ¿Ven ese edificio iluminado? Y eso de ahí, río arriba, es la presa No puedo aterrizar aquí Aterrizaré en la carretera al otro lado del río Llévenme allí, Sheriff Llévenme allí, Sheriff Donde están todos los chungos, todos los cuervos y toda la gente chunga N successfully ¡Venga! ¡Como no! Bonita vegetación tienen ustedes aquí Bueno, vegetación y fauna Vale, como atravieso yo esto, tío Pues por cierto, el capítulo de hoy Estoy por dejarlo ya mismo ¿Cómo coño cruzo esto? Ah, tal vez por aquí Tenía que encargarme de la cadena para abrir la puerta Sí Pero si no tengo pistola, me voy a encargar no sé cómo Tal vez aquí dentro Venga ya Pulse ¡Gracias! Vale, ahora, vámonos ¡Gracias! Pum Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo que siempre me recuerda a las leyendas del rock de nuestro pueblo, los All Gods No sé por qué, supongo que, ya sabéis, ya sabéis... Hostia ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Joder! Me han cogido por todos lados, tío Me han cogido por todos los lados O sea, no ha habido un rinconcito Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo Que siempre me recuerda a las leyendas De la ropa de nuestro Para la rincon No sé por qué Si estéis en este espacio Venéis a los costos ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!